¿Cómo están? Aquí el Coto Motrix y un aviso importante Casi somos 900 personas en el canal de GPMX Minecraft ESP Y solamente una invitación, yo soy el dueño de este canal que están viendo Mucha gente se está suscribiendo A este otro canal que es principal, ya casi llego a los 3 mil suscriptores Muy pronto, yo creo para mañana ya llego a los 3 mil Pásense ya, si son nuevos en este canal, pásense a ese canal Ahí estoy siguiendo con todas mis series con las que estaba en este canal Pero bueno, es un recordatorio, una invitación nada más Simple y sencillamente, rápido, es todo amigos Me despido, Coto Motrix, adiós GPMX Minecraft Ya saben, ahí estoy subiendo 2 series Y en el otro canal estoy subiendo como 3 series diferentes Como sé, juego con suscriptores, con todos ustedes Quien quieran, solamente agréganme en Skype Skype va a estar por ahí Ya saben mi Skype, que la mayoría es igual que mi nombre Así de sencillo, pero por favor Pónganme, Coto quiero grabar contigo Alguna pendejada, si no nada más me agreguen a lo pendejo Y es todo amigos, les pido Dios, bye